¡Hola everyone! Yo soy Astridulce, bienvenido a otro capítulo de mi programa. El día de hoy les voy a hablar sobre algunas recomendaciones de doramas y películas coreanas y japonesas que son muy tristes y que si ustedes quieren llorar, estas son una de las mejores, aunque he visto mucho más y como siempre les digo, no recomiendo todas en un solo video porque si no se hace muy largo y tedioso, así que vamos a empezar. Y recuerden que si es la primera vez que estás viendo este video y te gusta el J-pop, el K-pop, los doramas y la moda y bueno, las recetas de comida, suscríbete a mi canal para que recibas muchos videitos. Así que ahora sí vamos a empezar. La primera película que les voy a recomendar es una coreana, yo la vi en Netflix y me cuesta hablar un poquito de esta película porque realmente me llegó mucho. Tengo que advertirles que esta película es muy fuerte. Bueno, y la película se llama Esperanza o en inglés Hope y está basada en un caso de la vida real, así que imagínense cómo lloré, fue aún peor. Y se trata de una familia, que bueno, es como una familia muy normal, pero un día para otro todo cambia. Su hija pequeña es violada y el proceso que muestran en la película cómo esta pequeña logra rehabilitarse es realmente fuerte y cómo su familia tiene que salir de esto. Realmente se las recomiendo por el hecho que a veces uno siente que se está muriendo porque le pasa algo muy pequeño, pero ver esta pequeña que le pasó esto, y de verdad, vean la película porque es muy muy fuerte, pero ver esta pequeña que le pasó esto tan traumático y de verdad tuvo secuelas muy fuertes en ella y que va a tener que vivir con eso toda su vida y pudo recuperarse de cierta manera. A uno le pasan cosas en la vida, cosas muy pequeñas, y se echa a morir. Y a veces hay personas que la están pasando realmente mal y siempre muestran una sonrisa y siempre muestran estar bien, pero por dentro se están destruyendo, pero aún así siguen saliendo adelante, siguiendo sus sueños a pesar de que su vida se puede estar destruyendo, así que realmente les recomiendo esta película y tienen que ser muy fuertes para poder verla, pero es muy linda, muy muy linda. La siguiente película también es coreana y se llama Mordon Blue o Más que Azul, y se entrenó en 2009. La historia trata de una pareja de chicos que los dos pierden a su familia y ellos se conocen en el instituto, así que van a vivir juntos y ellos se vuelven como una familia, obviamente surgen sentimientos entre ellos. El protagonista se llama Kay, que el protagonista de esta película es el que trabajó en Escalera al Cielo, y bueno, la chica es Krim, así se llaman ellos. Kay tiene una enfermedad, pero no le dice a Krim y él hace muchos sacrificios por ella, porque él lo único que quiere es que ella se case con un tipo que la haga feliz y que tenga dinero, pero Krim también esconde un secreto. Y también, sí, como ya les dije, todo lo que les voy a recomendar es para que lloren, son películas muy tristes, y esta es una de ellas, así que véanla, es muy linda también. El tercero que les voy a recomendar, yo ya se lo había recomendado, de hecho en mi blog había escrito sobre esto, y es un drama o drama japonés que se llama Un litro de lágrimas. Y aquí nuevamente lloré desde el principio al final, y lloraba, lloraba, lloraba. Se trata de una chica que tiene 15 años y que le diagnostican una enfermedad. La enfermedad la va consumiendo poco a poco, la enfermedad empieza a quitarles habilidades del cuerpo hasta que ella queda completamente postrada, y esto está basado en una historia también real, y cuando son historias reales a mí me llegan mucho, mucho, porque yo una de las cosas que tengo, que soy muy, muy empática, demasiado, y por eso siempre como que cualquier cosa que pase lloro y me pongo en el lugar de la otra persona, y cuando vi este, Un litro de lágrimas, no lo he visto una sola vez, lo he visto varias veces, siempre lloro, lloro, porque solo he hecho a pensar que una persona que apenas tiene 15 años pasa por todo eso, me destroza el corazón, pero también nos deja una gran lección de vida, y sí que se las recomiendo mucho, mucho. Este drama es muy famoso, por lo mismo, por la historia, así que se las recomiendo 100%. El último drama que les voy a recomendar es coreano, y yo ya se lo había recomendado tanto, tanto, se lo he recomendado muchas veces, no sé si lo han visto, pero es Escalera al Cielo, yo sé que ya se les ha recomendado, pero realmente si tienen que ver un drama que sea triste, y que uno va a llorar mucho, Escalera al Cielo, es uno de los dramas que más me llega en el corazón, porque los protagonistas tienen que luchar mucho para estar juntos, y de verdad uno sufre con ello en cada episodio, y al final, no se los quiero contar, pero también uno sufre, pero también uno es como, oh, igual un poquito feliz, así que se los recomiendo 100%. Bueno chicos, eso han sido mis recomendaciones de dramas tristes, o para llorar, como ustedes quieran llamarlo, pero les invito a verlo realmente, cada historia tiene algo de transfondo, tiene un consejo y una moraleja, y se los recomiendo 100%, 100%, si quieren que siga haciendo más videos de este tipo, por favor pónganle me gusta, y también compartan chicos, para que más personalistas conozcan mi canal, y para saber que ustedes les están gustando este tipo de videos, y recuerden suscribirse, y eso chicos, y nos vemos en otro video, Bye!